Productores lecheros, avicultores y el transporte pesado denuncian elevadas pérdidas y desabastecimiento a consecuencia de los bloqueos. Todos ellos piden el fin inmediato de las medidas tras la promulgación de la ley electoral. Con el registro de 12 días de bloqueo en las carreteras del país, el sector lechero es uno de los sectores más afectados por esta medida de presión. El sector lechero es el primero que se ve afectado cuando hay este tipo de crisis, de bloqueo de camino. Uno, nosotros estamos fuertemente preocupados por la situación ya con más de 10 días. Recordemos que Santa Cruz en su conjunto produce un millón de 200 mil litros de leche. Estamos hablando de que tenemos pérdidas ya económicas de consideración. Estimamos que están arriba de los 2 millones de dólares de pérdidas en más de 10 días de bloqueo. El sector de avicultores no pueden generar ventas de sus productos al interior del país, por lo cual económicamente pierden aproximadamente 2 millones de dólares cada día. No podemos vender nuestros pollos al interior, porque es nuestro mercado, es ahí la mayor parte. Pero económicamente estamos afectados. Internamente no podemos pagar sueldo a nuestros obreros, a nuestros trabajadores. Se está acumulando aquí todo nuestro producto que estamos produciendo. Entonces yo le pido al gobierno, a los dirigentes, de una vez que solucionan este problema, que no seamos nosotros los productores o los enfermos que sean los pagapatos, no la población. Abran los caminos, por favor. Desde la dirigencia del transporte pesado piden levantar la medida ante la promulgación de la ley de elecciones. Aproximadamente en todo el país hay 20 mil choferes del transporte pesado afectados. Bueno, esperemos de que hoy se les vaya a levantar todas las medidas, porque ya no hay motivo ni excusa para que sigan bloqueando, porque creo que ya se ha promulgado una ley para las elecciones y, bueno, tendrían que bloquear. Por caso contrario, tienen que meterle nomás los militares y la policía para que puedan desbloquear y haya transitabilidad. En el departamento de Santa Cruz en algunos puntos se mantienen los bloqueos, lo cual sigue afectando a los sectores productivos.